¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Hoy continuamos con la semana 39, con el tema Juego con los Movimientos. Vamos a mover un poco el cuerpo. Además, vamos a aprender el abecedario y también, porque es importante, tener nombre. Y hoy, lunes 22 de enero del 2024, vamos a seguir aprendiendo desde casa. Pero primero, vamos a ponernos de pie para sacar esas presas. Bailemos un poco. ¡Empecemos! Cintura moverás al ritmo de este baile. ¡Vamos a disfrutar! Con las manos clas, clas, clas. Con los pies, clas, clas, clas. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a aplaudir. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡A un lado! ¡Y al otro! Con las manos clas, clas, clas. Con los pies, clas, clas, clas. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a saltar. Saltando, saltando. Todo el mundo saltando. Saltando, saltando. Todo el mundo saltando. Seguimos bailando. Seguimos cantando. Moviendo todo el cuerpo. Estamos celebrando. Manos, pies, cabeza, cintura, piernas, brazos. Con este ritmo nuevo estamos disfrutando. Con las manos clas, clas, clas. Con los pies, clas, clas, clas. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a reír. Ja, 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 ja. Con las manos clas, clas, clas. Con los pies, clas, 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 clas. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que zapaguemos todos ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Un, dos, tres. Con las manos clas, clas, clas. Con los pies, clas, clas, clas. La cabeza, nick, nick, nick. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La canción terminó. Hora de descansar. La canción terminó. Hora de descansar. Bien, en esta actividad de aquí vamos a trabajar el ámbito de comprensión y expresión oral y escrita. Y con la ayuda de papi o mami o un adulto vamos a aprendernos el abecedario. ¿Qué nos permitirá aprender a leer y escribir? Empezamos. La letra A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Esta de aquí se la conoce también como V. Vamos a ver ahora una canción que nos va a ayudar a grabarnos las letras del abecedario. Empecemos. A, G, L, A, E. ¡Aglae! ¡Hola! Soy Aglae. ¿Están listos para aprender el abecedario? ¡Sí! El abecedario es muy fácil, fácil de aprender. El abecedario aprenderemos con esta canción. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, Ñ, O. P, Q, R, S, T, U, V, W. ¡X, Y, Z, Y, Z! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Ahora vamos a cantarlo otra vez! A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, Ñ, O. P, Q, R, S, T, U, V, W. ¡X, Y, Z! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Es muy fácil aprender cantando con su amiga Aglae! Una vez que hemos visto el video del abecedario, vamos a verlo nuevamente, pero aquí lo he numerado, le he puesto un número en cada letra y vamos a analizar el dibujo. Por ejemplo, A de la palabra árbol, B de la palabra bebé, C de la palabra casa, CH de la palabra chavo, D de la palabra dedo, E de la palabra elefante, F de la palabra foca, G de la palabra gato, H de la palabra hilo, H de la palabra hilo, aunque la H no tiene sonido porque la llaman H moda, pero sí se le escribe. Por ejemplo, en la palabra hilo, I de la palabra iglesia, J de la palabra jirafa, K de la palabra, ¿qué cosa? Koala, L de la palabra león. E, Y o doble L de la palabra llave, M de la palabra mamá, N de la palabra nube, Ñe de la palabra ñoño, O de la palabra oso, P de la palabra papá, Q de la palabra queso, R de la palabra rosa, R de la palabra rosa, S de la palabra sol, T de la palabra tomate, U de la palabra uno, V de la palabra vaca, W de la palabra wifi, X, X de la palabra xilófono, Y de la palabra yoyo, y Z de la palabra zapato. En este caso vamos a ver lo importante que es tener un nombre, por aquí tenemos cuatro niños y cada uno tiene un nombre, por ejemplo, aquí dice Micael, Alex, David, Joshua, estos tres amiguitos tienen nombre, ¿Será importante saber el nombre? Claro que sí, por lo tanto vamos a hacer la siguiente actividad. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, tu nombre es, bueno, si fuera yo escribiría Julia. Colorea la letra inicial con la que inicia el nombre, por ejemplo, aquí, a ver, Julia, 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 a ver, voy a tratar de escribirlo. Claro que no es lo mismo hacerlo usted como yo en la compu, pero voy a intentar, Julia, a ver, ¿Cuál es la letra con que inicia mi nombre? Muy bien, es la J, es la J, es la J, ¿Cierto? Voy a remarcarla, es la J. Ahora, si yo escribí Julia, voy a colorear, ¿Qué cosa? La letra que inicia mi nombre, en este caso Julia, miren, aquí está Julia, la J de Julia. Entonces voy a pintarla, bien bonito, aquí no lo puedo hacer con mucho amor, ¿Por qué no puedo? El ratón me tiene miedo y me huye, mi ratón de la compu. Entonces usted lo va a hacer bien bonito porque lo va a pintar en una hojita, le va a quedar hermoso. Yo estoy pintando la J porque es la letra que inicia mi nombre. Usted pinte con la que inicia, ¿Ok? Y de esta manera, aquí hemos realizado esta actividad muy fácil. Veamos lo que tenemos que hacer. Aquí en cambio, en una cartulina va a escribir su nombre y luego va a recortarla. Para luego en la parte de aquí abajo, colocar, va a recortar letra por letra hasta formar su nombre. Yo lo hice con mi nombre, miren cómo me quedó, seguro que les va a gustar. Miren, aquí escribí Julia, bueno, realmente no la escribí, en una cartulina. Y luego recorté, recorté, recorté todas las letritas y las fui pegando. Recorté todas las letritas y las fui pegando hasta formar mi nombre. Va a ser lo mismo, pero con su nombre. No, hombre, seguro que lo va a hacer muy bien. Finalmente, vamos a recordar la manera adecuada de cortar. Pero aquí vamos a hacerlo en diferentes estilos. Aquí hay tres carritos, ¿No? Hay uno, dos, tres carritos. El primer carrito va a ir en zigzag. Por lo tanto, usted va a coger la tijera y va a recortar. Miren cómo está haciendo aquí la niña, ¿No? Está recortando. Y aquí tengo una tijera que me está dando pausas de lo que tengo que cortar. Usted va a recortar, recorta, 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 pero en zigzag, miren. Zigzag, sube, baja, sube y baja. Yo aquí no lo puedo hacer, pero usted lo va a recortar con la tijerita. El segundo carrito, ¿Cómo iría? Claro, corta, 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 recto, 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 muy bien. Y el último carrito, en cambio, en zigzag, miren, como curvita, pancita, sube, sube, baja, sube y baja, sube y baja, y sube y baja. Y recuerde guardarlo para que luego lo presente cuando renunciemos clases presenciales. Y déjenme decirles, mis pequeños, que de esta manera hemos terminado. Les mandamos un fuerte abrazo virtual. Bye, bye.